La escuadra de Atlas de Guadalajara lanzó una convocatoria para que los aficionados puedan sumarse al nuevo proyecto del Club Tapatío con miras al torneo clausura 2020 de la Liga MX. A través de un comunicado, los rojinegros informaron que de manera personal, Alejandro Irarragori, presidente del Consejo de Administración Orlegui Sports y Atlas, responderá dudas, aclarará inquietudes y recibirá comentarios de los seguidores. El 10 de enero será el día de que los aficionados del Atlas puedan dialogar con el mandamás de los rojinegros en horario y sede por confirmar.